Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar un poco con respecto a la publicación que hizo Don Omar en su cuenta de Instagram donde anuncia que le detectaron cáncer. El ídolo del reggaetón, figura representativa para muchos de su niñez y para otros de su adolescencia, Don Omar es noticia pero no por un nuevo hit musical, sino porque acaba de revelar que padece de cáncer. Lo ha anunciado así en sus redes sociales con una fotografía mostrando el puño y el distintivo del hospital Orlando Health. Esta es la fotografía y en este hospital es donde estaría llevando su tratamiento y esta fotografía la describe diciendo donde dice que ahora lo padece pero mañana ya no. Precisamente en la actualidad el intérprete de éxitos como Pobre Diabla, Ella y Yo, Danza Kuduro, Angelito y entre otros, se encuentra en una gira llamada Back to Reggaetón en 18 ciudades de Estados Unidos. Si bien no he especificado qué tipo de cáncer padece, no está de más reforzar las campañas de prevención. Recordemos que detectarlo a tiempo es muy importante, hay 5 tipos de cáncer que son mortales en el hombre. El de páncreas, el de hígado, el de próstata, el del pulmón y el de colorectal. Inicio oportuno del tratamiento, actitud positiva y acompañamiento familiar son claves para superar esta enfermedad. Esperamos desde aquí que tanto él como otras millones de personas que vienen batallando contra este terrible mal le ganen la batalla. Bueno y ahora vamos a ver la publicación que hizo Don Omar en su cuenta de Instagram y esta es la descripción específica que utilizó en su fotografía. Dice, hoy sí pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto. Hashtag fuck cáncer. Bueno y la actitud de Don Omar es positiva y esto está bien para su proceso, pero es importante también de las personas con las que se rodea. A través de alguien debe conocer a Jesús y entender que la única esperanza de vida está en él. Bueno y ahora vamos a ver algunos comentarios de celebridades, de famosos que le dejaron un mensaje de apoyo. Vamos a empezar con el de Daddy Yankee. Bueno y esto es lo que le dice Daddy Yankee a Don Omar. Palante William, la primera batalla mental y de actitud la tienes ganada, mis respetos. Ahora a ganar la física. Estás en mis oraciones y sobre todas las cosas, más que nunca te deseo salud y vida. Estamos contigo. Dios te bendiga. Mi señor y Dios, te pedí ayuda y tú me sanaste. Salmos 30, versículo 2. Eso fue lo que dijo Daddy Yankee. Ahora Olga Tañón le dice, mi niño lindo, tú eres un guerrero de miles de batallas y le ganarás a esta también, por supuesto. Jerry Rivera le dice, Don Omar, vamos pa'lante campeón. Usted conoce la palabra y conoce a Dios desde hace mucho. Eres ganador desde siempre y eso no va a cambiar. Estás sano en el nombre del Señor. Bueno y esos son algunos comentarios destacados de la publicación que hizo Don Omar y qué bueno que existan personas que intenten acercarlo a Jesús. Bueno y esto sería todo para este vídeo. Si es que te gustó te invito a darle like, a suscribirte a este canal y si es que se puede dejar un comentario. Nos vemos en un próximo vídeo con mucho más contenido. Chau chau. Más información www.más 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 información www.m